Álvaro Uribe Vélez le respondió a la JEP y enviará su declaración oficial ante la Comisión de la Verdad. Aquí en Sidvende estamos creando un medio, disruptivo, independiente, alternativo e incluyente, junto contigo, en donde informamos, para que te generes tus propias conclusiones y las expreses en los comentarios de este vídeo, por favor, no te quedes callado, hazlo, de lo contrario el esfuerzo que estamos haciendo, con los pocos recursos que tenemos, de nada servirá. El expresidente respondió ante la invitación del presidente de la jurisdicción a aportar con su verdad. El pasado miércoles, 20 de septiembre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio algunas declaraciones en las que cuestionaba la veracidad y transparencia de los testimonios en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y las reacciones por parte de la entidad no se hicieron esperar. El presidente, Roberto Vidal, respondió contundentemente ante los señalamientos del exmandatario y lo invitó a ser un testigo y a dar su versión de lo ocurrido. Está invitado a conocer el desarrollo de nuestros procesos y que si tiene y cree que puede hacer aportes a la verdad, como todo el país, la JEP tiene abiertas sus puertas para que se haga parte, para que venga como testigo y aporte su verdad, señaló Vidal en conversación con la cadena W Radio. Tras conocer las declaraciones, Uribe, por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, anunció que iba a enviar su declaración a la Comisión de la Verdad. Sin embargo, esto, según el expresidente, lo hace es por respeto al padre Francisco Deru, presidente de la entidad, debido a que no reconoce a la Jurisdicción Especial para la Paz porque fue impuesta. Respuesta a JEP, enviaré mi declaración ante Comisión de la Verdad, que hice por respeto al padre Deru. Discrepo totalmente de su informe final. Tampoco puedo reconocer la JEP, ambas impuestas por FARC, por Cuba y Venezuela, rechazadas en plebiscito, SIC, escribió Álvaro Uribe Vélez. Esto se da, tras el pronunciamiento que dio Uribe en contra de la JEP, en la que señaló que la entidad busca fomentar que los miembros del ejército realicen confesiones de crímenes que aparentemente no cometieron, a cambio de beneficios, como exonerar a los individuos que sí estaban involucrados en las actividades ilícitas. Mientras que Vidal afirmó que la jurisdicción no se basa solamente en las versiones de los militares, sino que también tienen en cuenta otras fuentes y versiones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!